Su momento más feliz, ¿cuál fue? Pues muchos, no recuerdo. No hay uno en particular. Estas preguntas tan chimbas. ¿Sabe qué, doctor Vargas Lleras? ¿Sabe qué? Con estas preguntas uno conoce un poco la personalidad y al final de cuentas los candidatos presidenciales son personas y la personalidad dice mucho de quiénes son porque al final son personas las que toman las decisiones. No.